Muy buenas a mis amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Captain Tsubasa, estamos en la aventura de un nuevo héroe y estamos contra el quinto rival, quinto partido de liga contra el Toho con la baja de Misugi, estamos en el Musashi y Misugi está ingresado por sus problemas cardíacos, así que tenemos que enfrentarnos a este equipazo con lo básico. Menudo de entrenamiento, entrena a jugadores de varias maneras, reunión tácticas, vamos al partido, a ver que tal, si podemos enfrentarnos a ellos tal cual o tenemos mejor mucho más los personajes, el problema también no es solo Hyuga, tenemos a Ken Wakashimazu, portero del Toho Academy, hace unas paradas acrobáticas de karate como el salto triangular, llamo a capitana Hyuga con cariño, un porterazo vamos. Tenemos que darlo todo, tenemos que ganar por Misugi, mejor. ¿Qué pasa? ¡Eso es necesario para este partido! Todos... Entendido. Te voy a dar. Como yo, como misugi, no puedo usar todos. Pero... No puedo ganar para ganar. Todos! ¡Suscríbete conmigo! Y luego... ¡Oh! ¡Puede, Capitán! ¡Vamos a la lucha de la Champions League! ¡Vamos a la lucha de la Champions League! ¿Qué? ¿Misugi-san? El juego salvada. Que también es bueno. Misugi-san es el día de hoy. Tienes el día de la Champions League de la Champions League. Por eso, hoy... ¡Suscríbete conmigo! ¡Ha! ¡Namejate! Misugi-san es el día de la Champions League de la Champions League! ¡Suscríbete conmigo! ¡Suscríbete conmigo! ¡En fin! Ahí pique-pique. Ahora deja de hablar al Tigre. Bueno, le vamos a ver si Y la acción del personal de Misugi Vamos a poner el desafío 3 Que es lo más Vamos a corredar al equipo Seleccionar el grupo de conexión Y empezamos el partido A ver que tal La verdad es que lo veo difícil Lo veo difícil ganar al Toho Como habéis visto, Misugi es básico para marcar Y en las segundas partes Normalmente resuelve los partidos En la anterior ya conseguimos marcar con Sanada en la primera parte Pero debilitando al portero al máximo Y ahora mismo pues el portero Es un porterazo delante O sea que va a estar difícil Aparte una defensa y un ataque muy bueno de Toho con Hiwa Tres jugadorazos que nos enfrentamos Y ojo Vamos a ver que tal A ver que resulta Porque después de esto nos tragará el Nankatsu El Tsubasa Así que Más difícil todavía Vamos allá Sacamos nosotros Vamos Uff 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 Sano Buah El pisa es fuertísimo esto Uff 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 Buah Diget Que Ahí El tach, No se como Se llama Uff Uff Se rattraani como quieren, eh Voy a jugar el partido de nuestro equipo Va a ser Kibla Nadie Eso es Fue de fuera al menos Vamos a probar a Waka Shimazu Es que a Hyuga Boca ahí buena No, no está haciendo el pase Me tengo que marcarlo Pero este muro delante va a ser complicadísimo No, 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 no la vienes Una buena esa Lo que pasa es que los chutes así normalmente no marcas ¡Noooo! Se venía el chute. Ah, Shimano. ¡Venga, Sanada! Venga, alguna de estas entra. ¡Ahhh! Me apena que hay que ir a recuperación esa. Vale, le damos a la mitad al porte. ¿Qué pasa? Ahí mismo se acaba la bruna aparte. ¡Noooo! Saca de banda, la de ellos. La recuperamos de nuevo. ¡Ahhh! ¡Dribble con mis cagos de pás! ¡Moraba y a de fluido! ¡Uf! 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 ¡All right! ¡Gol o menado! ¡Hazón que da! ¡Ahhh! ¡Una y pesta! ¡Va, Dios! ¡Sanada, Kun! ¡To... ¡Tomeita! ¡Tiene que entrar! ¡Halt kick! ¡Docoまで運belo que! ¡Ahhh! ¡Subaya que cunagamos! ¡Uf! ¡Nas mas ¡Ah! ¡Oh, esto loorgan! ¡Un minuto! ¡Có Pvment usa P.P.P.P.P.P.P!P!P!P!P.P!P!P!P!P škitacentered.ku ya se tiene 15% más a 10% más a 10% másbeximeiduta.ku ya seome. ¡Pah! ¡Buah! ¡Tire! ¡Tiro! 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 ¡Injusticia! Ya puede perder tanto tiempo para sacar, ¿eh? Pues ahí está. No hay tiros a la puerta. Hoy les tiran 3 y un gol. Me veo un partido que voy a tener que repetir varias veces. ¿Por qué está este hombre aquí delante? Que no tiene ni tiro. No tiene tiro especial ese hombre. ¡Pero Nishiyama! ¿Qué hace ahí? ¿Pero Nishiyama? ¿Qué hace ahí? Es que es el lugar de esa nada. No sé qué hace Nishiyama, ¿eh? ¿Qué? ¡Baja! Me ha caído al segundo ya. Estaban listos. ¡Naki! Estaban tratados. Sí. ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Nadio! ¡Nadio! ¡Quiero empatar esto ya! ¡Para salir la salvada! ¡No, tío! ¡Está a cero! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Qué tal! ¡Está usted ahora! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah, Juan Juan! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un chute especial por eso! ¿Me habéis hecho ahí un lío? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tremendo! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡ updated! ¡Por fin! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, aguanto 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 Por fin, tío Me ha costado muchísimo 22 tiros Pero por fin, lo hemos hecho Es un empate no valía Tenía que ser victoria, sí o sí No había ni prórroga Ni penaltis Tiros B, regates D, pases B, bloqueos B, intercepciones D, entradas C, valoración del equipo B Bueno, lo hemos conseguido superar Ahora eso sí, tenemos que entrenar mucho Lo he visto claro Que llegamos muy flojitos Lo importante es que hemos pasado La bonificación evidentemente no nos la dan Porque lo hemos reintentado varias veces Tiro falso Tiro superpotente Bolea en salto Tiro de la ciudad La verdad es que pensaba que me iba a quedar bloqueado aquí Y que no iba a superar este partido Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver ¡No, no! ¡Me勝 Planeo! ¡Me gané! ¡En ese busco, me quedo! Más locos. Me quedo así.. ¡Musaschú se lo puse demasiado esfuerzo de la fuerza! Realmente, creo que lo siento. Hoy en día muy bien. ¿Cómo? ¡ De las luchas de la ciudad de Tokio y el partido! La marca de Honma, hay marcado ya, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú? ¡Ah! Era uno en uno, ¿no? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Sí, no! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 Nos comprometamos a la perfección! ¡Ah! 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 No hay que decir que me ha enseñado el tiro Pues ahí está, sexto partido El secundario de Nankatsu Con Tsubasa adelante Pero esta vez sí que vamos a hacer el menú de entrenamiento Vamos a verlo un poquito más A ver si podemos superarle algunas estadísticas A nuestros jugadores Porque los veo bastante flojitos Ese contratojo nos ha costado mucho Ganarlos por un gol a cero Suerte que Hewba no logró hacer un tiro Y en el próximo capítulo Seguimos esta aventura de nuevos héroes Espero que os haya gustado este vídeo Si os habéis dado like y suscribiros Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!